1, 2, 3, 4 Ahora que mi pasatiempo es ser el mismo Ahora que vengo del fondo de un abismo Ahora que falsos y ciertos se han rendido Ahora que no tengo urgencia, no estoy vencido Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora que se terminó el invierno Nada es eterno Ahora que cambie nuevas canciones por viejos lamentos Porque estoy despierto una vez más Hoy quiero vivir, no quiero soñar Porque estoy cansándome de esperar Voy a encontrar mi alma en algún lugar Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora, ahora que se termina el invierno Nada es eterno Ahora que me escapo de ese infierno Ya no me pierdo ahora Ahora que recuerdo Ya olvidé cuando te eché De menos Ya no me pierdo ahora Ya no me pierdo ahora ¡Suscríbete al canal!